hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video yo soy BJ estamos haciendo un nuevo video y en esta ocasión pues te invito traigo un video bastante rápido y bastante informativo digámoslo así te invito a este bonito canal que se llama friend songs and songs donde vas a poder encontrar música sin copyright y bueno pues también me gustaría invitar a no sé algún suscriptor alguna persona que quiera ayudarme a colaborar con este canal para seguir subiendo contenido para seguir subiendo músicas packs de sonidos etcétera etcétera que este canal este lo creé hace como tres meses pero ahora lo voy a volver a retomar no lo había podido retomar ya que pues estaba en clases y las cosas y ahorita que se acerquen las vacaciones pues voy a volver a retomar el canal subiendo mejor contenido para este y pues espero que se suscriban a este canal el cual van a tener pues packs para son de sonidos para sus vídeos y para tener música mucha música sin copyright para sus vídeos sin tener el problema de que pues le salta el copyright no pueden monetizar sus vídeos y bueno pues hasta aquí voy a dejar este bonito vídeo informativo no olviden dejar una manita arriba que siempre se agradece suscribirse al canal y suscribirse al canal de free songs and sounds y nos vemos en un próximo vídeo adiós gente bye